Bueno, 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 bueno. Hoy traigo al canal a uno de mis directores favoritos. Un tipo que hizo un cine inteligente, reflexivo, pero sobre todo transgresor, ya que se presentó con una propuesta cinematográfica que rompía con uno de los pilares que definen el cine, el movimiento. Pero no me quiero adelantar. Chris Marker es sin duda el director más enigmático que conozco. Sobre él recaen un montón de mitos y de leyendas. Por ejemplo, se le atribuye la creación del documental subjetivo. Pero de todas ellas, la que más me llama la atención es la que tiene que ver con su identidad. Mirad. Si buscáis su nombre en Google, solamente encontraréis dos fotos. Una de cuando era joven y otra junto a su gato Guillaume. Pero antes de que muriese en el año 2012, no se encontraba ningún registro visual suyo. Era un fantasma. Tanto que empezó a correr el rumor de que Chris Marker no existía y que era un colectivo de cineastas que firmaban sus obras más transgresoras o polémicas con ese nombre. Y así se quitaban de jaleos, de críticas y de trolls. Ese rumor fue creciendo y creciendo al punto de que algunos fueron al registro de identidad francés para buscar su cartilla de nacimiento. Y no hay ningún ciudadano que se llame Chris Marker. Y por si todo esto no os suena lo suficientemente extraño, que sepáis que nunca hizo ninguna aparición pública. No fue ni a recogidas de premios, ni dio entrevistas. Bueno, sí, entrevistas sí, pero solamente por carta. Vamos, que ningún periodista nunca le vio la cara. De hecho, se preocupó tanto por mantener el anonimato que cuando le pedían fotos para ilustrar esos artículos que hablaban sobre él, enviaba fotos de su gato Guillaume. Mirad, ¿queréis que alimente más todavía este mito? Pues atentos a esta historia. En el año 2010 se estrena el documental Semillas de Diciembre. Ahí Chris Marker cuenta cómo recibió la invitación de un colectivo anarquista durante los disturbios que se iniciaron en el 2008 y que aún se mantenían vivos en Grecia. Ni corto ni perezoso y con 89 años decidió sumarse a la aventura. Allí fue gaseado, corrió delante de los antidisturbios y realizó un trabajo que reflexiona sobre la importancia de la insurrección como el camino hacia un mundo mejor. El vídeo aparece al final firmado por Chris Marker y páginas tan prestigiosas como IMDB o Film Affinity se hicieron eco publicando el último trabajo de un director tan genial. Pues bueno, peña, sorpresa. Cuando el director francés murió en 2012, un colectivo libertario se atribuyó la autoría dejándonos a todos con la cara torcida y diciendo ¿pero cómo es posible que nos la hayan colado de tal manera? Por supuesto, Marker estaba al tanto de que estaban firmando con su nombre pero le dio igual y se cayó como una ratilla. Y aquí me surge una pregunta. Yo en este caso me he enterado que ha sido la última pero ¿cuántas más veces nos la habrá liado el bueno de Marker? Es más, esto pone de manifiesto que ese rumor es posible que sea cierto. Que Chris Marker nunca existió y que en verdad era un colectivo de cineastas que tal vez en el año 2012 se cansaron de hacer la broma. Y Dios, maldita sea, me hace cuestionarme otra cosa. Todo el cine de Chris Marker es radicalmente distinta a una película de la siguiente. ¿Eso qué significa? Tantos estilos es que había muchísimos autores. De hecho, he oído por ahí que para identificar un Chris Marker existe un truco. Tiene que aparecer su gato. Ya sabéis, Giyu, el que hemos mencionado un par de veces. ¿Y qué sería su actor fetiche? Entonces, feo, ¿me estás diciendo que Chris Marker es un cuento macano? Pues no, peña. Lo cierto es que Chris Marker sí que existió. Aunque con el antecedente de Semillas de Diciembre sobre mi cabeza siempre va a sobrevolar la idea de que cuánta filmografía, con más de 64 películas, es realmente suya. En fin, al final del vídeo os daré mi interpretación de por qué Marker huía de la identidad del artista. Por el momento, espero haberos llamado la atención para que os apetezca conocer algo más de sus mejores obras. Yo me crucé con este autor gracias a Terry Gilliam, que había dirigido una de mis películas favoritas de cuando era pequeño. Por si os interesa el cotilleo, era Doce Monos. Pues un día, basureando por la red, di con un artículo que comentaba que Doce Monos no era una idea original, sino que estaba inspirada en un corto de un director francés que no conocía de nada. Ese mediometraje se titulaba La JT. Así que corrí para verla. Cuando terminé, estaba confundido y decepcionado. Sí, la historia se parecía a Doce Monos, pero la sentía menos desarrollada. Además, había algo que en un primer momento me molestó. Sentí que me habían vacilado. Y sabéis que esa es la peor sensación que puede llevarse un espectador. Mirad, todo el mediometraje está contado a través de fotogramas fijos. Marker en La JT renuncia al movimiento, que es el elemento que distingue al cine del resto de artes. Y os voy a confesar una cosa. Esa decisión que tomó el director me tuvo toda la noche después del visionado dándole vueltas y dándole vueltas. Y pensaba, joder, que sinvergüenza. Pero ¿cómo hace cine renunciando al cine? Esto no es un corto, esto es un PowerPoint narrativo. Y así me acosté, pensando que La JT era una tomadura de pelo. Pues a ver, la mañana siguiente cuando me levanté no se me había pasado la rayada. Seguí todo el día dándole vueltas a la cinta y finalmente me rendía la evidencia. La JT es una obra maestra. Marker en el fondo había roto un paradigma, había eliminado el movimiento en la ecuación del cine y eso es salvaje. Vamos, que lo estaba empujando a una nueva dimensión y lo rompió para transformarlo. Por si os interesa, el argumento es muy similar al de 12 monos. Estamos en el futuro y un virus ha arrasado con la humanidad. Los supervivientes viven bajo tierra en unas condiciones lamentables y la élite trabaja para desarrollar una máquina del tiempo que les permita volver al pasado para evitar la tragedia. Por detrás de esta interesante obra de ciencia ficción con toques de paradoja temporal se encuentra un discurso filosófico que profundiza en temas como la memoria, el recuerdo o la identidad. Y eso es algo característico de Marker. Es un autor que se aparta de las estructuras de guión convencionales haciendo un cine con esencia de ensayo, ya sabéis, con muchas reflexiones personales que te hacen pensar en cosas que ni se te habían ocurrido. Bueno, volviendo a mi historia de amor con Marker. Después de ese primer desencuentro se convirtió en uno de mis directores fetiche. Y por supuesto, fui como un vampiro a ver qué podía morder de su trabajo en internet. Seguí la ruta de siempre. Cogé su filmografía y me dije, empecemos por el principio. Veamos qué tal cineasta era cuando empezó. Así que fui a checar su ópera prima. Pues se titula Olimpia 52 y es un documental sobre los Juegos Olímpicos de Oslo en 1952. Lamentablemente nunca encontré el archivo bien, ni mucho menos unos subtítulos. Así que la primera obra que encontrarás y que podrás disfrutar de este cineasta se titula Las estatuas también mueren. Como carta de presentación tengo una pequeña anécdota. Mientras estudié la carrera de Antropología me dieron muchas definiciones de lo que significaba cultura, pero ninguna era tan fina y tan precisa como la que oí en el metraje cuando arranca. Atentos. Y creo que atina porque justo la interpretación que hacemos de la cultura está demasiado sujeta al tiempo. Mirad, para aceptar algo tiene que pasar mucho tiempo o simplemente haber desaparecido para que se tenga en cuenta. Y si no, ojead lo que pasó con los cholombianos, que se esfumaron antes de que fuesen considerados como una tribu urbana más. Pero no son los únicos. Mayas, íberos, celtas, aztecas y muchos otros pueblos solo tras su destrucción han sido valorados. Y no solo es cosa de la historia, en el arte es más de lo mismo, porque ¿cuántos artistas han tenido que morir para que les llegase el reconocimiento? Y de veras, peña, no me estoy columpiando. Todas estas reflexiones sobre el exterminio cultural se parecen mucho al tema central de este documental, que es el proceso de descolonización en África después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, si te interesa mucho el tema, te aconsejo África Llora, del genial Giacopetti. Pero ojo, te advierto que está en el top 3 de cine que se estrenó en salas pero que roza lo es nada. Vamos, que es un trabajo que a día de hoy no lo difundes casi ni en la deep web. Volviendo a las estatuas también mueren. Una de las cosas que más me llamó la atención es la crítica que hace al museo, sobre todo al museo antropológico. A través de las máscaras ritualísticas de las tribus africanas lanza unos dardos muy envenenados, que pintan ahí esos objetos. Porque realmente han perdido la utilidad para la que fueron creadas y lo que es peor, su valor mágico. Ahora esa pieza está muerta y está condenada a ser algo contemplativo, para el disfrute del hombre blanco que además no entiende su significado. La cinta no se detiene en esta crítica y sigue profundizando en temas duros como la expropiación de África. Muestra como los europeos se lo llevaron todo hasta que dejaron de ser rentables esas colonias para sus imperios. Y peor que eso. Nos habla del daño psicológico y el trauma cultural que supuso la llegada del hombre blanco con su pensamiento ilustrado a África. La medicina, la fe, los chamanes y los rituales perdieron su fuerza, su poder. Los occidentales desafiaron sus tradiciones y acabaron dejando en estado de shock a la gente que vivía ahí desde hacía miles de años. Y no os quiero contar mucho más porque dura solo 40 minutos y está lleno de puñetazos a nuestra forma de entender el mundo. Aunque antes de cerrar quiero mencionaros una escena que jamás olvidaré en toda mi vida. Esta ocurre en un taller que es muy pequeño. Ahí podemos ver a un hombre blanco dando instrucciones a un artesano local de cómo tallar un busto. Realmente le está enseñando a producir en serie. Para el artesano eso antes era una actividad mágica, ahora es un oficio. Y reflexionar sobre esto, Peña, es algo jodidamente duro. Sus movimientos ya no tienen un porqué ni están sincronizados ni con la naturaleza ni con el universo. Vamos, que ha perdido su forma de conceptualizar el mundo. Es como si a una pija o a un chico sifrino de estos le dijesen que ya no va a haber más tarjetas de crédito en el mundo. ¿Qué pasaría? Pues que su mundo se derrumbaría. Y ya que estoy hablando de una que aún sobrevive en YouTube, porque esta peli que os estoy mencionando aún está en YouTube, quiero hablaros de un corto muy corto que dura 4 minutos y que también está en esta plataforma. Por cierto, hablando de plataformas, abrí una cuenta en este otro sitio. Lo usaré para hablar más distendidamente y sin censura, porque sabéis cómo es este. Así podré lanzar reflexiones, enseñaros en directo los festivales que visite y de paso jugar a videojuegos. De hecho, comenzaré con el Detroit Becon Human. Es muy cinematográfico y tiene un guión muy complejo donde las decisiones cambian totalmente la historia. Así que podemos decidir juntos cómo va a ser todo este chiringuito. Además, es tipo Blade Runner, con sus replicantes y su ambiente distópico. Y por si fuera poco, no lo he jugado, así que me va a pillar de nuevas y podréis ver cómo cogeo con los mandos. Como dato final, para que os hagáis una idea de lo que tenemos entre manos, este videojuego está en firma Affinity, catalogado como una película interactiva. En fin, que os veo en mi canal de esta plataforma, con el mismo nombre que aquí, en YouTube. En fin, superado este super spam. A lo que iba. Aquí tienes un corto de marker llamado Slon Tango. Son cuatro minutos. Para mí, totalmente hipnóticos. Sin decir una palabra y sin ser sensacionalista, nos muestra el problema de los animales presos. Y en este no voy a hacer interpretaciones. Creo que es ese tipo de piezas que se intoxican si vas a dar un análisis que además suele ser bastante subjetivo y personal. Otra de marker que me encanta es Charles... Paso de decirlo en francés. Gatos encaramados, o como se diga. Este metraje nos plantea un gran misterio que se vive en las calles de París. Desde hace años están apareciendo pintadas con un gato que calza una sonrisa bastante manévola. Marker se obsesiona con esta imagen y empieza a buscarla en las paredes por diferentes barrios parisinos. Rápidamente llega a la conclusión de que el misterio no se esconde en quién hace esos gatos, sino en por qué aparecen ahí y qué significan. Al final, sobre esa historia tenemos un estudio de la cultura y de cómo nos relacionamos en un entorno que es una jungla de asfalto. Pero escuchad, si os interesa un marker más político que se encarga de hacer un análisis social de la realidad que estuvo viviendo, os puedo recomendar un par de títulos que son exquisitos. El primero es el Fondo del Aire Rojo, donde se analizan muchos de los movimientos sociales que nacieron al calor del mayo del 68. Y el otro es Loin de Vietnam, lejos de Vietnam, donde se hace un estudio de las repercusiones de la intervención estadounidense en ese sitio. Y como bola extra para los chilenos, o bueno, también para la gente que le guste la historia de América Latina, Marker junto a otros grandes cineastas recibieron a algunos de los exiliados chilenos como Patricio Guzmán. Este les puso al día de lo que había ocurrido en Chile durante los últimos 10 años. Todas esas reflexiones y objetos de estudio se recogen en un trabajo interesantísimo titulado La Espiral. Pero de ese ya hablé en otro vídeo que no sé ni cuál es. Sospecho que es en el del cine chileno, pero no pondría la mano en el fuego. Tanto Lejos de Vietnam como La Espiral son proyectos colectivos en el que cada director no firmaba su parte. Así que dependerá de ti si detectas los estilos para identificar quién hizo qué. Y bueno, al principio os dije que os daría mi opinión de por qué Marker huyó de ser una imagen. Creo que tiene que ver con el concepto de artista moderno. Al final esos tipos son tratados como las figurillas de las iglesias. Se veneran, se les hace reverencia y pienso que él no creía en ese tipo de artistas. Él quería que las obras hablasen por sí mismas, sin ningún tipo de condicionantes, ni favoritismos, ni hateos porque es de este o de aquel otro autor. Marker se diseña como un artista anónimo donde solo importa el contenido y eso lo ha hecho para mí único. Y no sé, supongo que tendremos que hacer una segunda parte. Y os digo lo mismo que os dije en el anterior vídeo sobre el anime. Si llegamos a 20.000 visitas, yo me comprometo. Y una última cosa, antes de cerrar este vídeo. Parte de la leyenda sobre si existió o no existió Chris Marker la saqué del vídeo de Isaac la Cuesta, así que no me vengáis a frir la cabeza. Y te lo recomiendo de corazón para conocer más de esta figura y para aprender de cine. Si queréis un resumen muy corto sobre esa pieza, podría definirla como un Chris Marker sobre Chris Marker. Además está repleta de reflexiones antropológicas y de mitos de la modernidad. Eso, un Chris Marker. Ahora ya solo quiero saludar a Dacien 420, a Mario Fabián, a Néstor, a Juan Queso Suizo y también de Nuevo Celot que está de vuelta. Gracias por el apoyo para sacar este proyecto adelante. Y al resto os pido que lo mováis para ver si levantamos el canal entre toda la peña. Soy Elfeo, estás en la firmo maldita y nos vemos en los vídeos.